Le damos la palabra al doctor Mario Cafiero para que escuchemos el informe que tiene para darnos y luego comenzamos con las preguntas. Bienvenido Mario. Bueno, muchas gracias diputada Carrizo, muchas gracias a miembros de la Comisión de Cooperativas Mutuales y ONGs. La verdad es que toda esta reunión nos tiene que permitir a tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y trabajar más juntos y aunar esfuerzos porque lo que tenemos por delante es, todos sabemos, muy difícil y como dijo usted diputada, esto es un camino inexperimentado, no hay ningún manual escrito sobre esto. Todos sabemos la dificultad que se encuentran los gobiernos para afrontar esta situación y bueno, todos los argentinos y las argentinas estamos apoyando y comprometiéndonos con este objetivo de privilegiar la salud de los argentinos, la vida, y en ese sentido creemos que tenemos que reforzar nuestra tarea común. Hay un conjunto de preguntas que ustedes hicieron y yo las tomo a todas como una guía para mejorar y corregir lo que venimos haciendo. La realidad nos dice que el ser humano cuando se enfrenta con dificultades busca de unirse, de afrontar de manera asociada, colectiva, cooperativa las circunstancias difíciles. Y ahí se descubre esto que también dijo usted diputada, el bien común, los bienes comunes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, toda esta terrible situación de la pandemia hace que reflexionemos en ese concepto del bien común, ya que la salud, por más que el Estado pretenda imponerla por sí solo, no lo podría hacer sin la colaboración y cooperación de todos y cada uno de nosotros. Y esto de que podemos tener mejor vida y mejores bienes comunes cooperando, asociándonos, creo que es una de las lecciones que nos va a dejar esta crisis y esta pandemia. Nosotros expresamos ese sector de la sociedad que se agrupa en cooperativas y mutuales. Somos un sector muy importante ya de la vida económica y social de nuestro país. Hay más de 28 millones de argentinos que están en alguna cooperativa o alguna mutual. Esta es una realidad. En casi todos los municipios del país hay al menos una cooperativa y una mutual. Es más, en algunos municipios primero estuvo la cooperativa y después llegó el Estado. Y es una de las realidades que se vive, sobre todo en lo que es la franja central de nuestro país, pero desde La Quiaca hasta Ushuaia hay cooperativas y mutuales. son más de 12.000 cooperativas y cerca de 4.000 mutuales. Y esta es la realidad de hoy de la economía social. En muchos sectores la economía social es muy importante. Por ejemplo, en el sector de seguros, casi el 40% de los seguros son cooperativos en Argentina. En materia de producción de alimentos, tan importante, tan importante en esta circunstancia, ¿no? Bueno, desde Agricultores Federados Argentinos, que es una cooperativa santafecina que produce el 1% de los cereales de todo el mundo, hasta Fecovita, que es una cooperativa mendocina que es la séptima productora de vinos. Entonces, digamos, esta es la importancia que tiene el sector de la economía social. Pasando por las cooperativas eléctricas, de servicios públicos, de vivienda, también en la cuestión de las mutuales, las mutuales de salud muy importantes, las mutuales de turismo, las mutuales de ayuda económica. Es decir, tenemos un conjunto de mutuales y cooperativas que hoy se podría estimar rondan el 10% del Producto Bruto. Eso es el aporte que hace este sector. El Gobierno Nacional ha dispuesto una medida importante para nosotros, después la vamos a comentar, que es que estemos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y esto es toda una definición de en qué lugar de la cancha queremos que se juegue este partido, que juegue este sector del partido, ¿no? Es decir, es en el sector de la producción, es en el sector del trabajo. Y esto para nosotros es una gran responsabilidad. Nosotros creemos, y lo visualizábamos antes de la pandemia, que este puede ser, podía ser y puede ser, lo que llamamos el tercer motor de la economía. Tercer motor porque hay un primer motor que es el Estado, con su capacidad de gasto y de provisión de bienes públicos. Está el mercado, lógicamente, con su lógica de funcionamiento. Y este es el tercer motor, y un tercer motor que puede ayudar mucho a encender la economía. Y la cuestión de la pandemia, creo que pensando en el después, pensando en el día después, nosotros creemos que este sector está llamado a cobrar un rol muy importante. Así que en eso creo que los legisladores y nosotros tenemos que trabajar mucho pensando en qué instrumentos, en qué instituciones, en qué mecanismos, en qué programas podemos ir trabajando para darle a este sector todas las herramientas para que ayude a la emergencia en el que seguramente todos los argentinos nos vamos a querer salir lo más rápidamente posible. No sé, diputada, si empezamos las preguntas, si podemos... Desconozco un poco cómo usted tiene pensada la charla. Si hacemos esta breve introducción y empezamos las preguntas, o como ustedes dispongan. Hola, sí, vamos a dar comienzo con los diputados que hemos acordado para que hagan los tres minutos de preguntas. Gracias. Gracias.